Hay 140.000 plantas que se dieron a los campesinos en diferentes áreas, como el chíparo, el calade, el cedro, el sándalo, el limón, está la naranja, está el guanábano, y hay caña guanábana para la protección de riberales. Aquí se han reforestado 350 hectáreas para los compañeros campesinos, la protección de nuestros compañeros en nuestros recintos. Y de igual manera, la llegada de Tonsupa se ha sembrado los margens, ahí todo eso es alrededor de la planta, todo se ha sembrado la arbolización. Así ya hemos culminado en la etapa final de la siembra de las plantas de todos los compañeros campesinos, ya se están haciendo las inspecciones necesarias para proceder a su segundo pago. Ya estamos haciendo los de brose, ya en esta otra semana se va a hacer una comisión para hacer el seguimiento de los compañeros campesinos de cada sector para hacer el comisión. Hasta aquí está normal todas las actividades. Esperando que saliendo del convenio, porque hay un proceso de tres años, y como nos está dando, nosotros hemos mantenido por lo mínimo del 100%, el 90%. Esperamos que hasta aquí, los reportes, los compañeros que han estado haciendo la siembra, está totalmente bien la planta, se está haciendo el seguimiento adecuado como es el proceso para eso. Este proyecto termina en el lazo de tres años, no es cierto, ahí ya en el año ya directamente ya pasa a ser empleado por sus dueños, no es cierto, que serían los campesinos.